Fuga perfecta a la historia de común delincuente fue rescatado por su hermano del hospital en los años 70. La mañana del miércoles 8 de julio de 1970, el comercio anunció la captura de una peligrosa banda criminal dedicada al robo de artefactos y joyas caras que se hacía llamar Los Inocentes. Este grupo se encontraba liderado por Teodoro Correa Benítez, alias Cotto, peligroso asaltante peruano. Los pertenecientes a esta red lograron ser identificados como Braulio Navarrete Laoz, Francisco Ruiz Rosales y Benjamín Maldonado Lino, siendo este último el primer arrestado en la carceleta del Callao. Todos los integrantes fueron acusados de ser autores de más de 30 robos de radios, televisores y radiolas. De igual forma, habían sostraído joyas y pinturas caras de un centenar de lugares de la capital. El monto de lo robado superaba los 2 millones de soles. Esta fue la primera vez que se supo de los actos ilícitos de Correa. El 13 de octubre de 1977, un total de cuatro criminales, entre los que se encontraba Teodoro Correa, llegaron hasta la agencia del banco de crédito ubicado en el distrito de Miraflores. Al encontrarse en el lugar y verse descubiertos, dispararon contra el guardia civil que resguardaba el recinto. Tras la varacera, un asaltante murió en el acto. No obstante, tres consiguieron huir del lugar de los hechos. Un patrullero de la PIP logró perseguirlos por varias cuadras e intercambiar disparos con ellos. El auto se estrelló contra un árbol y uno de los criminales se dio a la fuga. Correa y su cómplice quedaron heridos. Es por ello que fueron llevados al Hospital 2 de Mayo, encercado de Lima. Benítez se quedó internado varias semanas. A las 11 de la mañana del viernes 11 de noviembre de 1977, cinco sujetos se emprendieron al rescate de Correa en el Hospital 2 de Mayo. Para ello, ingresaron al pabellón Santa Rosa y dispararon a quemarropa a los guardias republicanos a cargo del delincuente. Finalmente, amenazaron a los enfermos de la sala y cargaron a Correa para sacarlo. Enseguida abordaron un auto amarillo en donde los esperaba un sexto ampón. La PIP informó que los malhechores aprovecharon la hora de visita para ejecutar la operación de rescate. También confesaron que el que dirigió el plan fue el hermano del avesado delincuente, Hugo Correa Benítez. Hugo había llegado temprano al hospital para comunicarle a su hermano los detalles del rescate. Días más tarde, el domingo 20 de noviembre de 1977, los detectives identificaron a los sujetos que ejecutaron el rescate de Cotto. Se informó que un total de seis delincuentes ayudaron a fugar a Correa. Uno de ellos había sido detenido por las autoridades policiales y fue el quien proporcionó los datos de sus cómplices. En las siguientes semanas, no se obtuvo más información sobre el caso policial. Al año siguiente, el martes 27 de octubre de 1981, Teodoro Correa Benítez volvió a delinquir. Esta vez asaltó una concesionaria de la Lotería de Lima y Callao y se apropió de 32 millones de soles junto a otros dos conocidos criminales de nuestro país.